Que empiece el juego. Vale. Y si le he puesto... Joder, puta. Vale. ¿Por qué será? Vale. 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 Lo revientas. Vale. 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 Vale ¿Puedo sacarme de arma? Vale, con esto ¡Vale! Ok ¡Hijo de puta! Eh, me he quedado ¡Qué gilipollas! ¡Ah, coño! ¡Hola! ¡Ah, mierda! Eh Vale Vale ¡A-bre-te-ya-co-jo-gracias! ¡Piun! Pues seguramente Venga, vamos Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas Pero debes comprender Que nuestro interés en su motor buscaba únicamente beneficiar a la humanidad Está claro que le costa aquí con el motor Sí Sí Pero ya aseguro Que policía la vengora Siempre me ha gustado la banda sonora de Doom, tío De hecho ya la tengo descargada en el ordenador Eh, para ceder a tu expediente Punto de mejoras Punto de mejoras Que no tengo Ah, ¿tengo? No tengo, ¿no? No Vale Punto de mejoras de... De personaje Y lo que es el lore ¡Uy! Ah, vale No, no Eso no es Vale ¿Cómo? No, 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 no Voy a jugar Voy a jugar Ya Check Vale Esto hace pum Gracias por la vida Joder Puta Vale Aquí hay un Tumbo ¿Cómo se entra ahí? ¿Por aquí? Se acaba de alguna forma ¡Ajá! Exacto ¡Hola! ¿A quién no? ¿A quién no le gusta el gore? ¿A quién no o qué? ¡Granata! ¿A quién no lo gusta el gore? ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, pues no voy a ser tonto! ¡Suscríbete al canal! 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 es super gore y me encanta muchas gracias Me la comí enterita No, 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 no Mierda De puta Vale Está ahí arriba Vale Ahí se ha caído para abajo Vale Vale Estos son granadas No he utilizado granadas Bienvenido a la UAC Llevamos 221 días sin accidentes Si tú lo dices Dios descansó al séptimo día Pero imagínate lo lejos que habría llegado si no lo hubiera hecho La UAC aspira a la excelencia Y por eso hemos implementado la semana laboral de 7 días Ahora puedes acercarla Desajudo a tus gobernadores todos los días Ojalá los no les gusten Ah, no No voy a hacer Los retos Ese era un reto, ¿no? No era parte de la campaña como tal Pues sí ¿Puedes? ¿Eras parte de la campaña como tal? ¿Eras parte de la campaña como tal? O sea, puedes Ir jugando Capítulo a capítulo Y ya está Qué raro Se me hace muy raro eso dann hasta antes Andas Caes un reto Paseo Nuestra So Sentir padeplas Paseo V Na La Que Cause V V Hola, soy Vega, la inteligencia consciente asignada a Marte. Tras ejecutar diagnósticos en el traje depredor, parece que puedo activar desafíos opcionales que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes. He añadido un componente de rastreo a tu expediente. Ah... Suministro desactivado, entradas no operativas. Que ningún carajo, tío. Suministro desactivado, entradas no operativas. Pero mal, vale. Suministro desactivado, creo en la honestidad, especialmente ahora, que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los humores, los sacrificios humanos, el portal del infierno, los demonios, todo es verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradecemos. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Nosotros... Nosotros... Desde... Ahora... ¿Era necesario ese audio más reventado del timpano? La madre que te parió. ¿Esto qué es? A ver Ah, no, están aquí abajo Mejora de Arsenal Prefiero mejorar la pistola a tope ¿Qué quieres que te diga? Pero estoy viendo que va a ser lo que más voy a utilizar A ver Sí, me ha dado un tiro En este mundo ¡Ah, bye, bye! Los enemigos El mortal de Bola Los demones Donnes Perdón Mis hermanos y hermanas de Madrid Serás el primer Te juntarás junto a ellos, al igual que yo, es lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros, desde ahora. Supongo que la brisa es quizás. Hola. ¿Qué te has dado? ¿Qué te has dado? Um... Okay. ¿Vale? ¿Vale? Vale No sé qué mierda ha pasado ahí, la verdad Pero bueno No sé qué mierda ha pasado ahí ¿What? ¿Por qué es de aquí? Vale Vale No vale, vengo de aquí Vale, la granada es ahí ¿Yo por dónde era? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Yo? Ah, dale aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Creo la honestidad Especialmente ahora ¿Qué vas a vivir tus últimos momentos en este mundo? ¿Por aquí? ...y el volumen nunca lo he tocado... ...a escuchar. ¿Para qué cojones voy a escucharlo de nuevo, tío? Jejebo, eh. Bueno, a ver... ...tanto...